Bueno, 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 pues ya estamos aquí. Vamos a ver, ¿con qué estaba yo? Estaba matando... no, estaba capturando, creo. A ver... ¿Por qué estaba capturando yo estos? Ah, para que esté completado. Yo creo que ya está, ¿no? 8 y 2, 10. Perfecto. Pues está hecho. Vamos a este. Vale, 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 vale. No se quiere capturar. Este puede ser... Puede ser interesante, ¿no? Matarlo, por la experiencia. Vamos, con... Con Infernaid. Lanzallamitas. Ahí está. Uno fuera. Oye, pues nos da ahí una gravita esfuerzo. Sube de nivel. Vamos a... A usarla. Vamos a dárselo a velocidad. Y listo. Ya está. Ah, mira. Si tengo también un caramelito de estos. Acaba de subir de nivel, pero... Igual... Subo uno más. Nivel 55 era, ¿no? Lo que... Bueno, que subía este de nivel. Vamos a matar. A unos cuantos de estos. Ya tengo toda la línea evolutiva de Snibu, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a hacerle una boca a Jarro. Me da igual lo que hacerles. Al final va a morir. Me da igual. Poca experiencia me da. Vale. Vamos a corroborar, pero yo creo que ya tengo... Toda la línea evolutiva. Espera, que la tengo por... Número. Aquí. Snibu. ¿Dónde estás? Snibu. Es que creo que cogí el alfa aquel. No estoy seguro si lo llevé a matar. Capturado. Ah, no. No lo tengo capturado. ¿Y Mamoswine? Sí. Pues me falta... He vi uno por aquí. Esto me falta. Fíjate tú. ¿Qué hace este loco? ¿Qué hace este loco? Snizzle. Mete con esto. Erupción de la ida. Y fuera. Vale. Pues nada. Tú también. Vente para acá. A ver. Piloswine. Vamos a hablar tú y yo. Vamos a hacerte un rapidez. Perfecto. Poder pasado. Otra rapidez. Perfecto. Fuerza de quina. Como no me toca la moral la fuerza de quina. Vamos a ver si lo capturamos estando en rojitos. O me mata Infernape. Al cual ya he recuperado. Vale. Capturado. Perfecto. Perfecto. Mira. Tenía que haber... Usar a... Poder pasado. Vamos a cambiar. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo es? A ver. Snizzle. ¿Dónde estás, Snizzle? Snizzle. Snizzle. ¿Dónde está? Oye. ¿Aparece? Ah, pero me aparece este. Claro, pero me... Ah, vale. Forma 1, forma 2. De Isui. Lucha veneno. Lucha veneno. Lucha veneno. Y con... Le voy con este. Vamos a intentar capturarlo. Un Pokémon alfa nunca sobra. A ver. Danza espada. Se ha subido ahí. Lucha veneno. Perfecto. Buah, me lo mata. Simplemente es que me lo aguante, tío. Saco a combatir. Voy a lanzarle de... Algo que me lo aguante. Que yo creo que un rapidez... Me lo aguanta. No, tío. Qué rabia me da. Estas cosas. Va, vamos a ir ya como para la historia. De hecho, vamos a ir con Ursa Luna. A ver. ¿Hacia dónde? Fuck. El Ectabuz. Vamos a ir hacia allí. Y si encuentro algo, pues me lo encuentro. A ver qué me sale aquí. Nah, un pesado de estos. Un Wormadam. No me interesas. Te voy a matar. Wormadam. Estilo fuerte. Ciento plata. Qué perro. Se acaba de dar un cabezazo. Mi hijo. De mala manera. Se acaba de dar un cabezón. Se acaba de dar un cabezón. Un cabezazo muy gordo. Lo he escuchado. Vale. Vale. Vamos a curar. No he capturado tampoco muchísimo esta vez. Igual debería ir a... Antes de irme, debería ir a donde el laguito... Creo que es aquí. ¿Era? En las termas. En las termas. Vamos a ir aquí. Y vamos a las termas. Porque creo que ahí es donde me salió Snorlax. Vamos a ver si me sale un... Un Manchlass. La verdad es que... Estaría bastante bien. A ver. Vamos a marcarnoslo en el mapa. Las termas. Puedo salir por aquí. Oh my life. No. yo creo que en las termas me tiene que salir manchilas, creo que fue en las termas donde le vi a mi me hace una gracia porque ah no, pero esto no son las termas, coño, esto no son las termas, tío, que decía yo, donde están las termas, están hacia ahí, no puedo ir hacia aquí, y como llego a las termas y que no se que esto se que el ojo tiene, no puedo ir hacia aquí, que la que se que el ojo tiene, no puedo ir a las termas de la capacidad de la presión, por ejemplo, que la presión y el ojo tiene que salir, no puedo ir a la presión, no puedo ir a la presión, no puedo ir a la presión, Yo alucino. ¿No me deja ir atravesando todo eso? ¿Cómo llego a las termas? Ah, coño, que estoy encima. Es que me marqué... Aquí debería salir un Munchlash. No, aquí fue donde me salió... No fue aquí donde me salió Snorlax. Yo creo que fue aquí donde me salió, ¿no? Igual no fue aquí. Igual me he pinchado un poquito. Porque no se ve. Igual es a una hora en concreto, pero... ¿A dónde es si no? Desfiladero. Peñasco. Es que yo creo que aquí no fue, ¿no? Vamos a marcarlo como que es aquí. Igual es la hora, que todavía no estoy en la hora correcta. Que también puede ser. También puede ser. Eh, amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. ¿Qué te he visto? Desde aquí no le doy, ¿verdad? Pero desde aquí sí. Ahí está. No sé por qué no me dejó capturar el... En su momento el Umnow aquel, tío. La verdad es que lo desconozco. ¿Por qué no me dejó en su momento capturarlo? Pero bueno. Lo tenemos. Y vamos a... Vamos a registrarlo. Y guardarlo. Estaría bastante guay, ¿no? El ruido que es de permite. No, es que yo creo que aquí no era donde... Estaba tirado el Snorlax. Pero yo creo que aquí no era. Y acabo de ver un Gardevoir. Y necesito de esto. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Fuerza Lunar. No mola. No mola, no mola, no mola. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Le ataco dos veces. Venga. Y uno normal, venga. Y uno normal. Vale, perfecto. Me ataca... Me ataca ahora... Estilo rápido. Me atacará dos veces. Me lo mata. No tengo nada bueno... Que le pueda aguantar. La verdad. Es que Infernaid me lo mata de una. Vamos con Torterra. Pero va. Solo necesito lanzar una Ultra. No, tío. Recuperación, no. No me fastidies que tienes recuperación. Voy a ir con Mazazo. Vamos a ir con Mazazo. Normal y corriente. Me echo daño. Estilo rápido. Recuperación. No me lo puedo creer. Doble recuperación. Mazazo. Que me estoy haciendo yo daño. Vamos con Hoja Aguda. Golpe crítico. Ni me que es recuperación. Se le tienen que acabar las recuperaciones, eh. Fuerza Lunar. Otro Hoja Aguda. Vale. Pues que le toca, tío. Recuperación. Fuerza Lunar. Me lo mata. Joder. Es que de Fuerza Lunar me mata... A Infernaid. También, tío. Intento lanzarle una Ultra. Por los Jajas. Voy a intentar lanzarle una Ultra. A ver si suena la flauta. No creo, pero bueno. No, es que no. Se ha enfurecido. Le sube el ataque. La defensa. No, tío. Recuperación. Estilo fuerte. Fuerza Lunar me lo mata de una. Me voy a tener que ir. Y me quedo con las ganas. Ya veréis. Colmillo Rayo. Voy a triturar. Vamos a hacerle un triturar rápido. Es que no le quito una mierda. Colmillo Rayo. A ver si se paraliza. No se paraliza. Estilo fuerte. Me lo mata. Me lo mata. Me intento hacerle una boca a Jarron. No creo que le mate. Venga. Una esfera oral. Buah, es que no le quito una mierda. No, me lo mata. Me saca el otro. Y me voy. Si puedo me voy. Fuimos. Fuimos. Recupero a todos. Vamos a dar de estas. Vamos a dar de estas. Ahí está. Ahí está. Ahí se fue. Se fue. Que bien esquivado. ¿Visteis? Vale. Voy aquí. Y voy a subir. A ver. Vamos aquí. Vamos a ver si me sale... Necesito esto. Necesito esto. Oye, ¿hacia dónde estoy yendo? Estoy yendo en dirección contraria. Soy burro. ¡Vamos. Ok, me pasa. ¡Suscríbete! 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 Vamos a intentar capturar un Misdrabus, creo yo... ¡Vamos hasta Cueva! ¡Vamos hasta Cueva! Mira! Vamos a coger ese puerro que los necesito. Vamos a coger ese puerro que los necesito. ¿Me estás contando? ¿En serio no vas a salir ahora? Vale, al menos se ha acertado. Ah, ya había capturado uno, tío. Vente conmigo. Y perfecto, una capturita. Una capturinha. Ahí está. Vale, vale, vale. Eh, mira, por la cara. Por la cara. No entiendo por qué me sale ahora, pero por la cara me ha salido. No entiendo por qué me ha salido. Y mira, esto es lo del hielo. ¿Lo tengo marcado? Sí, lo tengo marcado. Yo creo que con eso también podrás evolucionar a Glacium. No entiendo. No entiendo. Lo que no entiendo es porque si aceleras, desciende. ¿Vale? Esta Pokémon Tour. ¿Verdad? Ah, vale. Si la juego a esas... Vale. Vale, 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 vale. Vamos a dejar esto. No sé por qué tengo esto aquí guardado. Pero bueno. Vale. Movemos esto. 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 Eso no. Eso tampoco. Esto lo entregamos nada más llegar. Piedra a día. No sé para qué Pokémon era. Ahora mismo. A ver. Aquí. Bongur y Pocho. Reordenamos esto. Y vamos a gastar estos dos. Vaya pocherío de tal. A ver. Vamos a darle defensita. Y vamos a guardar esto. Que hay que acumular 100. Vale. Vamos, 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 vamos. Vamos a seguir con la historieta. Has atrapado 32 Pokémon. Norlax. Muchos Bermite. Que ya lo tenemos ahí. Al máximo 25.000 que nos pagan. Perfecto. Parece que la investigación va progresando. Deja que analice los datos que me has traído. Mmm. Vaya. ¿A quién lo hubiera pensado? Permíteme que actualice la Pokédes con la información tan interesante. Vale. Vamos a darle para atrás. 1200 puntos. No me da más, eh. Dices que has logrado calmar a Avaluja, el señor de las nieves. Corre a informarle al general Sorbus. Pues vamos. Vamos junto al general. Que será bastante interesante. El informarle. Villa jubileo. A ver. Esta quería alguna petición. A ver. Entramos aquí. Vamos a darle. Este. Necesitas algo. Acerca de la petición. Traigo. Al Pokémon de la foto. Me había pedido. Me había pedido el Tuscul. Me había pedido el Turwig. No he vuelto por él. Es verdad. Qué rabia. Este. Ya no me había pedido nada más. Este me había pedido a Misdrabus. Así que. Perfecto. Esta no me había pedido a Misdrabus. Esta me había pedido a Misdrabus. Efectivamente. Acerca la petición. Capturar a Misdrabus. Aquí está. Bueno. Tengo este también. Para ti. Misdrabus tiene mala fama por culpa de sus sollozos nocturnos. A la gente le tiene miedo. Pero hay que saber ver más allá. Ondular. Levitar. Pues claro. Vamos a ver. A ver qué peinados tiene. Tiene otra petición. Fíjate. Pero tampoco se me ocurre nada mejor. Me viene. Ni de caído el cielo. Necesito que me hagas un favor de los gordos. Mi Musa me ha abandonado. Irlia. No. Tío. Creo que no tengo ninguno. Capturado. Me cago en la mar salada. Me cago en la mar salada. Me cago en la mar salada, tío. Peков. O ba目 en la mar salida. Por favor. Quería. Quería a ese vil. Mirad, vamos a ver qué. Vamos primero abajo Mira. Esto tiene petición. qué quiere señor querido cliente tendrías una vegetal desde que era un retoño mis santapasadas habitan desfiladero de la luz muchas nunca lo han logrado llegar a ver a ver pero qué quería encuentra vestigios de un antiguo poblado que supuestamente se encontraba en el desfiladero de la luz vale vamos a entregarle a este las cosas y listo ya tengo los rábanos tómanos perfecto tuyos son, míos no muy bien y qué más me vas a pedir informa a Choi pues nada tendremos que hablar con Choi hay apuntes sobre peticiones del profesor los bullpicks niveos y su escondite nival a gusto bajo el alero un chimio que se ha instalado bajo el alero de la casa de Ximena voy a ayudarla vale bullpicks originario de Alola lleva siempre consigo un bullpicks a lo que llaman keo keo vale snibu casetas vale vamos a hablar con esta señora va pero no me va a subir de rango me da un poquito igual la verdad y creo que no tengo ninguno más por aquí aumentamos el zurron ya no me está haciendo mucha falta pero vamos a aumentar tres o cuatro huecos no tres no tres sí quiero decir cuatro no en lo que me está pidiendo me pedirá veinticinco veintiséis ya eh ya sube de tres en tres mil así que no merece la pena treinta mil de veintiséis a treinta mil ya cuatro mil del tirón es un vergüenza y ahora que me pides treinta y cinco cuarenta pues vamos a darle pues pocas ultra bolas voy a poder comprar venga vamos para arriba este o necesita algo no a ver aquí había alguna que tuviese misión casi mira nada esto nada y este vale vale vamos a hablar con el coronel vamos a hablar ya con sorbus todos los pokémons señores reales habían sucumbido a la furia pero han sido apaciguados les conocemos la causa de tan extraño suceso pero me alegro que hayas podido dar con una solución para el problema quien nos habría dicho que sería alguien caído de una fisura espaciotemporal quien nos sacaría las castañas del fuego restablecería la armonía de la región de Isui espero que a partir de mañana podamos disfrutar de un día de un día a día sin a ciegas sorpresas aprovecha para pasarte por el bonito trepador disfruta de comida y de pensar te lo mereces aún le queda mucho trabajo por delante a la división de investigación de la hipogalacia hasta la región de Isui sea un lugar seguro vale a ver las encomiendas no terminarán entiendo que no porque falta el final ¿no? el final y luego ya terminaré el postgame Ardizo una buena ración de Fumiñuelos hágame el favor lo de siempre vaya y si tiene algún otro manjar sáquelo también han reutilizado esta escena es un gran alivio que hayas calmado a todos los Pokémon señoriales además podemos proseguir con nuestras labores de investigación preocuparnos únicamente por los Pokémon salvajes no tenía claro si realmente hacía falta que armara a Balug dado que no suponía una amenaza real pero ahora veo que todo el mundo está más tranquilo así que mejor que mejor no quiero ni pensar qué habría sucedido en la región de Isui si no hubiéramos contado con tu inestimable ayuda Milu ¿acaso podría haberse enfrentado otra persona a los Pokémon señoriales? a todo esto ¿qué es exactamente la fisura esa? no sé cómo nos apañaremos para eliminar un momento si lo hiciéramos Milu no podría volver a su mundo ¿no? supongo no pongáis esa cara tan apesadumbrada que todavía no sabemos con certeza además pase lo que pase Milu no olvides que en Villa Jubileo siempre serás bien recibido bueno han sido unos días la mar de movidos pero nos queda mucho trabajo por delante al fin y al cabo no podemos olvidarnos del verdadero objetivo de nuestra misión completar la Pokédex seguro que todo irá bien si contamos con la ayuda de Milu espero que no dejes me dejes ser tu ayudante pero bueno Kira tú también eres miembro imprescindible de la División de Investigación muchas gracias por el cumplido profesor bueno disfrutaremos ahora de esta comida tan deliciosa así estaremos listos para mañana sí dejadme un momento que tengo que poner a cargar este el alargador sí boom ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? comienda el desastre vale 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 dame un momento que voy a poner a cargar los cascos y ya voy vale a ver ahí eso es cargando los cascos y activada vale tendremos tendremos que salir a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué nos cuentan del desastre ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ahí va el cielo se ha roto milo ha vuelto todo loco mira qué terracita tiene ahí arriba el señor ojito ojito con él esta energía ha empezado a emanar de la fisura espaciotemporal el cielo se ha teñido de rojo traigo un mensaje el general quiere veros en su despacho de inmediato vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa el cielo se ha vuelto ciertamente siniestro ¿de qué va esto Sorbus? pues no lo sabemos nos ha convocado para hablar de lo que sigue tras haber calmado a los Pokémon señoriales antes de eso hay algo que quiero comprobar recapitulemos cuando este muchacho apareció del cielo esa misma noche cayó también un extraño radio que provocó una ira nunca vista en Cleabor y los demás señores lo más natural es pensar que esos dos hechos guarden relación ¿verdad? Midu ¿quién eres? ¿a qué has venido aquí? soy un miembro más cierto que has realizado las encomiendas sin registrar pero tu procedencia sigue siendo un misterio esperas que creamos que no existe relación entre tu paso por la fisura espaciotemporal y la furia de los señores ¿o que no los has calmado simplemente para ganarte nuestra confianza? vamos dinos ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué tienes planeado hacer a continuación? ¿general? no me parece que Milu haya hecho nada para ganarse esas acusaciones exacto no parece muy probable que sea el poseedor de tal poder ¿podéis decir con tal certeza que es inocente? se trata de alguien que ha aparecido por una fisura espaciotemporal no sabemos absolutamente nada acerca de su pasado ¿qué garantía tendremos de que es de fiar? ¿acaso podéis demostrarlo? no pero estás pidiéndonos imposibles no se puede demostrar que alguien es inocente ha de hacerse al revés eso es sea razonable ¿qué se supone que debería hacer el pobre ahora? le daré la oportunidad de investigar el último suceso pero no hay calidad no en calidad de miembro del equipo galaxia hasta que no despejamos toda duda será tratado como un sospechoso mientras en la villa haya quien te mire con recelo por haber caído del cielo no podemos aceptarte como uno de nosotros quedas por lo tanto expulsado del equipo galaxia ¿me has entendido no? hasta que no se esclarezca la causa de todos estos extraños fenómenos o más bien hasta que todo este entuerto esté resuelto y tú hayas demostrado tu inocencia no te permitiremos poner pie en Villa Jubile ¿de acuerdo Selena? de acuerdo ¿cómo puede ser tan cruel? ¿de verdad no cree en la inocencia de Milu? no tiene no intentes defenderlo como general del equipo galaxia mi deber es mi responsabilidad lidiar con este asunto ¿y no crees que no estoy teniendo en cuenta tus méritos y tu talento? son precisamente lo que te ha salvado de un arresto ojito ¿eh? si nos pone el Sorbus en contra esto no mola ¿eh? esto no mola ¿te ha desterrado? ¿pero por qué? las órdenes son órdenes vamos por aquí ¿y a dónde nos manda? no puedo entregar qué miedo no puedo entregar nada bueno 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 pues nos han desterrado así de mala manera no puede ser supongo que antes de llegar a la puerta pasa algo voy a salvarles estas cosas no me lo puedo creer yo sé que no me lo puedo creer hasta luego gente acaba aquí nuestra aventura a partir de aquí puede ir solo lo sé pero fui yo quien le permitió entrar en el equipo es mi responsabilidad escoltarlo hasta la base de la pradera y asegurarme que no vuelva yo también quiero ir y yo por supuesto lo autorizo la base de la pradera muy bien vayan con cuidado pues nos vamos a la praderita igual de casualidad podemos coger un tubu y creo que salían ahí si no recuerdo muy la del general lo único que has hecho ha sido calmar a los pokémons señoriales exacto aunque haya caído del cielo dudo mucho que Milu posea tal poder como para causar esto una decisión así es completamente intolerable por no mencionar la falta de rigor científico estoy completamente en contra y pienso hacérselo saber al general no lo complique no le complique más la situación a Milu podría meterse en un problema por defenderlo sin embargo es posible que Adamas o Nakara puedan ayudarle han sido de gran ayuda para sus clanes es verdad puede que el clan diamante o el clan perla te acojaran si se lo pides aunque me temo que tanto Adamas como Nakara han vuelto a sus poblados y si empiezas por hablar con Nambo estará en la arena del gran árbol no mueras aquí y fuera es una orden se te proveerá de lo que necesites para sus investigaciones la opinión que tienen los demás de ti no es algo que te concierne ni puedes ni puedas controlar lo importante es que seas fiel a ti mismo y actúes en consecuencia ¿recuerdas que en la playa del albor te conté que completar la poké de ser a mi sueño? sin ti nunca se harás realidad vale puedo no 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 gestionar pokémon no quiero comprar chico sin tener ultra bolas tío claro porque no he entregado la quest me cago en todo lo cagable pues me voy a llevar esto sí no tengo mucho dinero pero voy a ir primero aquí aquí tengo una quest ¿dónde era? creo que aparecía aquí vamos a ir aquí un momento creo que era ahí donde me apareció el el machete del turgus creo que fue ahí mira que igual no eh igual no es aquí aquí no es coño es que quiero no quería ir ahí solo un segundito chicos no tardo no tardo nada comprobar si hay un turwig si no pues ya voy directo no está claro que aquí no es me sonaba que era por aquí de este lado del mapa vale no es pues nada tengo que dar una buena o sea por un momento me pareció shiny tío con la historia y subiendo y subiendo como un loco vamos a guardar mira ya me han quitado hasta lo del diploma vamos a hablar vamos a hablar con Nambo se puede saber que has hecho ahora has visto el tamaño de la brecha pero que he hecho yo de que hombre como salga un rayo de ahí podría caer sobre cualquier pokemon algo enfurecido en el clan parla no se habla de otra cosa si es que no sabía un chaval caído del cielo pero no puede traer no podía traer sino desgracia necesito ayuda ¿ayuda? en parte me gustaría echarte una mano pero no quiero causarle problemas a doña Nácara mira si te soy sincero siento que estoy en deuda contigo por haber cargado a Cleabor pero yo solo te puedo yo solo no puedo hacer nada para ayudarte tal vez tengas más suerte si vas a hablar con Lina se le da bien cuidar a los demás es posible que encuentres a Lina cerca del puente erosionado tengo entendido que es un lugar especial para ella seguro que tú también encontrarás tu sitio en la inmensidad de Isui vale lo voy a dejar por aquí y y luego continuaré voy acto seguido vale vamos por aquí el día 6 vamos a ver ya voy ya voy nos destierran de Villa Jubileo si es que no hay peor manera de terminar con nuestras andanzas en Isui vale 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 pues vamos a a junto de la otra chica que nos han dicho podemos ir por el agua a ver a ver a ver a ver a ver que nos cuenta la otra chica que tampoco tiene la culpa de nada pero a ver a ver que nos dice ya que Nambo no nos no nos puede ayudar vamos aquí con su manch las nos recibe este cielo con todo lo que está aconteciendo no me extraña que la gente pierda la compostura tú sabes que está pasando ojalá lo supiera estamos todos igual bueno pero tú estás algo peor me ha contado a Damas lo que ha pasado que te han desterrado de Villa Jubileo pero el clan diamante tampoco puede prestarte su ayuda desgraciadamente creo que estarás de acuerdo en en que arriesgar una enemistad con el equipo galaxia no beneficiaría a nadie tú incluido perdóname a pesar de que haya sido elegido por el gran Wither no puedo hacer nada pero no te preocupes con el tiempo todo pasa las brechas y las fisuras también se curan no desesperes recuerda eres el dueño de tu propio destino iré con el clan perla para ya que cogí el diamante en el juego anterior sin un sinx y el árbol de atrás moviéndose me hace una gracia y unos luxios me gusta incluso la piedra de atrás que está brillando o luz no te parece curioso que siempre se produzcan sucesos extraños a tu alrededor hola andaba buscándote que sería de mi si perdiera uno de mis mejores clientes pero si no te he comprado nada descuida que te voy a que ya estoy al tanto de la situación un buen mercader siempre está la última en las noticias a lo que las noticias se refiere ya no te ofrece cobijo ni apoyo ninguno de los clanes ni que decir del equipo galaxia que te ha esterrado pero no has de preocuparte existen rincones en el suy en los que ninguno de ellos ha puesto pie aún te voy a mostrar un lugar magnífico cuenta conmigo muchacho la zona que os decía hace unos días la zona que os decía del mapa a ver ya hemos llegado reconozco que este lugar ha visto días mejores pero me temo que no tiene muchas opciones no tienes muchas opciones acaso has tenido has venido de nuevo para hacerme perder el tiempo hay cosas que no cambian aunque los mismos cielos se tiñan de sangre quien es esta señora un placer verla de nuevo señora metis me temo que en esta ocasión no he venido a preguntarte acerca de los mitos y leyendas de la región de Isui si se parece a a a a a a a a a metis acerca no seas pomposo y este quien es es por así decirlo el chico del momento le presento a Milu el que es el quien ha llevado a cabo la noble tarea de apaciguar a los señores enfurecidos pobre joven perdido en el tiempo y el espacio de quien ya me hablaste anteriormente gracias a ti parece que finalmente ha llegado la hora de que cumpla con mi destino yo perdido si no actuamos con presteza y cerramos esa gran brecha que atraviesa el cielo correremos el riesgo de que se rompa el equilibrio entre el tiempo y el espacio es precisamente en ti viajero del tiempo y el espacio en quien recae el cometido de impedir que esto que eso suceda será mejor que entremos en mi humilde morada tenemos mucho de que hablar uy que interesante esta señora metis con su camita ahí se dice que en la fisura que rasga los cielos confluye una infinidad de espacios tiempo tiempos y en uno de ellos al otro extremo de la gran brecha es donde se encuentra el gran sino el del clan perla vamos a escoger a ver si me sale palkea aunque prefiero de alga pero bueno uno de antaño al confín de la eternidad el otro a los cuatro vientos sin hallar final el plano de de nuestra realidad que se extiende desde el presente hasta el futuro es de lo que conocemos como tiempo esa misma realidad existe en un plano que se expande en toda dirección imaginable aquello que denominaremos espacio comprende su significado ya su significado unidos el tiempo y el espacio conforman el universo en caso tiene sentido proclamar que uno es más importante que el otro es un argumento endeble que ambos clandes emplean de forma errónea tienes razón esta explicación no caerá en saco roto con alguien como tú que has conocido otras eras escucha con atención viajero del espacio y el tiempo pues te voy a explicar en qué consiste tu cometido en la región la región de isui existen tres lagos de vital importancia el lago veraz el lago valor y el lago agudeza en cada uno de ellos habita un pokémon que encarna un aspecto del espíritu dirígete a cada uno de ellos de estos lagos y supera los retos que en ellos encontrarás con los objetos que obtengas ve a las ruinas de la niebla donde habrás de hacerte con la cadena roja la cual quizá te permita volver a unir el mundo volver a unir el mundo no deberíamos dirigir nuestros esfuerzos a cerrar la fisura no me mires así jovencito yo me limito a transmitir lo que nos cuentan las leyendas de antaño cuando hay de verdad en ellas es algo que ni siquiera yo puedo saber qué descaro el de nuestros ancestros pasarnos estas leyendas a sabiendas del sufrimiento que nos causarían ahora que entiendes lo que conlleva tu cometido acepta la responsabilidad por supuesto resulta heroico saber qué ha de hacerse y disponerse a ello el móvil Arceus está racionando ahora te muestro la ubicación de los tres plagos vale aquí también dispones de una mesa de trabajo en caso de que te resulte necesaria y ya sabes que puedes contar conmigo si necesitas ingredientes por un módico precio y los rediles es verdad que eso hay mucho que no hay mucho que podamos hacer al respecto abra ese grito que acabo de oír acaso ha extraviado un pokémon en mi morada hacedme el favor de ir a ver de qué se trata creo que sí descuide vamos milo será un abra de la de selena o qué vaya aquí tenemos que tenemos por aquí es un abra ¿desde dónde te has teletransportado? anda una carta está dirigida a ti se ha abierto las cartas te dispones a él estimada humildo por la presente te hago saber que puedes usar la habilidad de mi pokémon para acceder a los rediles de la villa asimismo me he asegurado de que se te permite emplear los campamentos base sin impedimento ni obstáculo confío en que un miembro de la división de investigación tan capaz como tú podrá resolver esta situación en la que nos encontramos atentamente es selena capitana de la división de investigación sabía yo ¿acaso se trata de buenas noticias? ¿se te ha iluminado la cara? no te lo puedo contar en fin los tres largos nos esperan no suena a que vaya a ser un paseo por el campo así que he pensado que quizá te vendría bien una pequeña ayuda bolus como se nota que eres mercader no se te escapa ni una he logrado calmar por ahora los ánimos de clan diamante y los guardianes que están vigilando de cerca los señores por mi parte todo bajo control pero lo que no nos perdonarían sería que te ayudáramos públicamente de alguna manera nos confusiéramos a Sorbus y socaváramos su posición nuestra relación sería al garete no podemos permitirnos eso así que te vamos a echar una mano pero en secreto nos puedes pedir ayuda a cualquiera de los dos aunque la opción obvia soy yo seguro que me eliges a mi fui yo la que conseguí los ingredientes para crear las calmas fuerzas con las que apaciguaste a Cleabur elijo a Nacra no me esperaba otra cosa sabia de decisión que aseguro que no te arrepentirás y ahora la otra persona la otra persona no se va a quedar mirando la vida pasar veo que Milu confía en mi para la labor más complicada no os preocupéis no le quitaré el ojo de la enzima a Sorbus me tendré informado de todo lo que ocurra en el seno del equipo galaxia muy bien así sea y la persona elegida irá a los lagos a vivir una emocionante aventura os explicaré el plan y seguiremos el camino para ahorrar tiempo primero hemos de decidir a cual de los tres lagos nos dirigiremos en primer lugar en fin pongámonos en marcha me encantaría que emprendiéramos juntos esta aventura pero sería peligroso que el general nos viera en compañía nos veremos en uno de los tres lagos confío en vosotros Milu Nacra espero que todo vaya bien vale lagograf vale las tres encomiendas vamos a hacerlas vale ¿a dónde quieres dirigirte? uff antigua aldea oculta ah vale vamos primero a esta a la tundra creo yo que será mejor ya tenemos más fresca de dónde ir cómo ir y todo esto vale vale tenemos la marca ya puestecita no te mates te he dicho que no te mates tío vamos a ver vamos wine no tengo que subir pero no por aquí tengo que subir por aquí me venían bien los materiales en verdad ir cogiéndolos poquito a poco no hay prisa podré crear algo no tengo muchas para crear pero bueno porque tendré que capturar al al tipiño este mierda siempre me pasa igual no es por aquí bueno puedo subir por aquí me dejarán subir por aquí así en diagonal podemos ir subiendo creo que no es momento de ir a por un chimeco alfa vale tengo entendido que el agua agudeza contiene agua dulce así como proveniente del mar nadie sabe si esa mezcla se debe a la naturaleza del terreno o la influencia de algún pokémon y su protector es un pokémon llamado uxie cuando este emprendió el vuelo las personas adquirieron sabiduría necesaria para resolver los problemas de la vida o eso dicen los mitos vaya móvil móvil arceus está reaccionando aquí está mira que peculiar ese artefacto hace tan solo un momento había no había ninguna cueva que pokémon creéis que nos estará esperando en su interior seguro que el pokémon del lago tiene otros protegiéndole toda precaución es poca vale vamos a abrir con samuroth este sitio me pone los pelos de punta no sé que tiene que pasar pero que pase ya wow pokémon que yergue ante la ante ti irradia un aura abrumadora no puede ser es un maldizorro vamos a guardar porque igual si que reinicio el juego si la lío vale lo podré capturar que nivel será el nivel 58 garra hombría voy a intentar capturarlo a ver si se puede capturar si si se puede capturar vale pues no lo tengo voy a intentar capturarlo se sale claramente se sale se ha escapado se enfada y todo eso vale no recuerdo puedo saber que tipo es normal fantasma es que este le mata vamos con un aquacola normal y corriente a ver a ver cuánto le quita garra hombría vamos a sacar a luvray y vamos ay mierda no luvray no tío que pokémon le puedo sacar poco tío es que un colmillo rayo le mata vamos a intentar capturarlo venga pues capturadito perfecto zorroar capturado que no lo teníamos nos viene espectacular nos viene espectacular capturarlo para completar la la pokédex nos viene muy muy bien la verdad los maldizorros son pokémon cargados de rencor según las historias que me contaban cuando era pequeña no es que sea maldizorro siéntese una extraña presencia uxi 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 vale vamos a tratar de capturar a uxi voy voy a tratar de curar tratar no voy a curar con las vallitas vale hubiese sido más rápido una poción pensé que no me habían quitado tanto empecé a darle sin ver vale volvemos a guardar pokemon psíquico debo poner a prueba tu sabiduría acerca acércate combi con cuántos ojos cuenta cada uno enumera tu respuesta bombi tiene dos zuba tiene dos uno tiene uno cinco magnetón dos siete ocho 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 no entiendo no entiendo no entiendo ah dos dos uno dos uno estás equivocada a ver combi con dos zubat con dos uno con uno magnetón magnetón será con seis dos dos uno seis uno magnetón magnetón no magnesón claro dos dos uno tres uno combi claro es que combi tiene seis ya lo pillo ya lo pillo ya lo pillo a ver si lo acierto ya de una vez claro porque las caritas de combi seis zubat dos uno uno ¿no? zubat zubat cero es golbat es golbat no uno no uno tres y no me acuerdo cuál era el último pokémon que me dijo respuesta equivocada a ver a ver a ver a ver repítemelo es que el último pokémon a ver a ver no no mierda no 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 si no he dicho nada no he dicho nada no he dicho nada a ver a ver pesadilla dos globes dos globes dos globes imágenes tiene uno seis cero oe es por tres even ve más ve 6, Perazubat, 1, 3, 1 Claro, porque Dúsculos tiene 1 y le estaba poniendo 2, ¿no? Te entrego una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir este mundo. Garra de Uxxi. Prueba de que ha superado el desafío impuesto por Uxxi, el ser de sabiduría que habita en el lago Agudeza, necesario para forjar la cadena. Vale. Vale, 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 vale. Uf, bueno, solo quedan 2 más. Vale, vamos a dejarlo por aquí, vamos a guardar. Voy a dejarlo por aquí y nos vemos ahora mismo. Vale, 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 vale. Vale, se ha guardado la partida. Vamos a toquetear esto. Y listo, Kalisto. Ahora, vamos a empezar. a ver vale, entiendo que aquí todavía nada vamos a salir de aquí ya definitivamente y vamos a ver vamos a ver que la están peinando Milu, parece que todo ha ido bien menos mal estás puesto en todo Bolu, supongo que como mercader has vivido todo tipo de cosas bueno, ten en cuenta que además de ser mercader, cuento con una infinidad infinita curiosidad los sucesos del pasado moldearon nuestro presente y es imperante que los conozcamos para ser más específicos quiero saber de dónde vengo y qué me depara mis raíces yo también quiero saber cómo he llegado a esta situación nuestros antepasados se asestaron donde avistaron al gran sino pero yo a mí aún no me han honrado con su presencia es una conversación es una conversación muy interesante pero ahora mismo no disponemos de tiempo ¿qué os parece si regresamos a la morada de Mestis? muy bien bueno podría decir aún no en tratar de entrar capturarlo perfecto además me gustaría saber qué opina ella de todo este asunto pero si es la garra de Uxie eso quiere decir que la leyenda es cierta y que la cadena roja existe de verdad Doña Mestis ¿podría explicarnos por qué estos Pokémon que encarnan el espíritu humano pueden volver a unir el mundo con la cadena? ¿roja? hacer las preguntas adecuadas es una prueba de tu intelecto no esperaba menos de alguien con responsabilidades de jerarca sin espíritu no seríamos capaces de ver que la brecha se está abriendo y que y que el fin del mundo se acerca ¿cierto? es más se podría decir que este mundo que este mundo el tiempo y el espacio solamente existen gracias a que los podemos percibir con nuestro espíritu la cadena roja nos permite digamos ver este mundo en su forma más pura sin la interferencia de nuestras propias mentes no entiendo quiere decir que el espíritu existe desde antes del propio mundo o al revés tales son los mitos joven aunque parezcan incomprensibles nos enseñan cómo funciona este mundo que habitamos nos hace reflexionar más a fondo todo sobre este mundo como sobre el gran sino efectivamente los mitos son un regalo de los cielos bueno ahora solo necesitamos hacer lo mismo en dos lagos restantes para completar la cadena roja con mucha gran dilocuencia hablas tú para lo poco que has contribuido las ruinas son lo único que te mueve no es cierto examinar es un juego de tesquisito curioso 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 ¿a dónde quieres que nos dirijamos? ¿Pantanal carmesist? ¿pero y el otro dónde estaba? ¿aquí está uno? ¿aquí no? base del páramo será mejor ¿no? vale vamos a marcar el lago me he ido a la parte más lejana vamos aquí ya directamente al poblado lago valor ¿qué tenemos aquí? nada este ya lo tenemos creo por aquí había alguien que se cayó mira lo recogemos aquí está lago veraz al igual que lago veraz se dice que el lago valor se creó a causa de la erupción de un volcán aunque hay quien piensa que fue en realidad una dispuesta entre dos pokémon que la hundió la que la hundió el terreno de esta zona su guardián es un pokémon llamado Azelf se dice que en cuanto emprendió el vuelo los humanos lograron la determinación para hacer cosas y así nació la voluntad el móvil está reaccionando asombroso la cueva ha aparecido de la nada veamos Milu probablemente haya un pokémon fuerte protegiendo el lago ten cuidado vale es un lugar extraño porque hay tantas columnas aquí dentro wow la evolución del otro ¿no? este esas púas tienen mala pinta por favor ten cuidado será veneno y tiene pinta de siniestro vamos a ver vamos a guardar y no me llegó a tocar ni nada así que vamos vamos con lo puesto ¿cómo se llama? heal pero ¿cómo se llama este? kamurot overkill overkill mejor dicho a ver mmm que dejarle dos veces nada vamos a darle un aquacola y evita doble filo se hace daño quiero capturarlo aquacola vale dadme otro doble filo estilo rápido dos veces puya nociva esto no mola esto no mola doble filo se hace daño a ver un cuchillada estilo rápido que le quite poco perfecto me lo mata me lo mata no pasa nada no pasa nada vamos con torterra por ejemplo me da igual con quien ir objeto una ultra bola y vamos a ver vamos a ver si somos capaces o no somos capaces uno y se captura perfecto los dos no los tenía y muy bien muy muy bien muy muy bien vale genial milu sientes una misteriosa presencia y aquí aparece hazel perfecto a ver que nos dice te muestra tu indoblegable voluntad aciértame con tus camas calmasferas do 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 No, no, no. ¿Quieres rendirte? No pienso rendirme. Son infinitas, así que... Ahí le he dado, pero... Se teletransporta antes. Venga. Digo, a ver si aparece mientras está una tal... ¿Dónde está? ¡Qué perro! Y... Que no me rindo, pesado. Ah, y ahora nada. ¿A Zelf? ¿Será que no me...? Entrego una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir este mundo. ¿La garra de este? Bueno, no sé si se llamará garra esta también. Adiente. Pero es como un papel. Bueno. Sirve igual. Sirve igual, la verdad. Y listo. ¿Vale? Vamos a guardar, porque es interesante guardar, que hemos capturado al otro. Así que... Genial y maravilloso. Milu, ha ido todo bien, ¿verdad? He estado pensando en que es algo extraño que estos Pokémon no nos entreguen la cadena roja directamente, ¿no crees? ¿No será todo una prueba para asegurarse de que quien la busca es una buena persona? Creo que tienes razón. No sabemos qué podría ocurrir si cayesen en manos equivocadas. ¿De qué serviría un instrumento así a alguien con malas intenciones? ¿Quién sabe? Es posible que sirva para algo más que para restaurar este mundo. Estos extraños sucesos, la cadena roja, no hacemos más que toparnos con misterio tras misterio. Tenemos que seguir adelante para resolverlos. Efectivamente. Pero... Por ahora deberíamos volver a la morada de Mestis. Irán más tarde. Allí te esperaremos, pues. Quiero ver si puedo entrar... Y aparece. No aparece, ¿verdad? No aparece aquí. Vale. Oye, tenía la curiosidad, chicos. Tenía la curiosidad. ¿Qué le vamos a hacer? Tendremos que largarnos sin más, ¿no? Vale. Vamos a... Vamos a ir volando. Y por algún caso, ¿alguésemos algún Pokémon interesante o algo. Un Onix Alpha. Un Onix Alpha. Un Onix Alpha. Es interesante. O si se abriese alguna grieta. Pokémon no era este. Ah, un Carbine de estos. Un Ghastly. El del Pachirisu. Necesito subir de nivel a... Al Pachirisu. Ahora, la idea oculta es donde está la señora. Que es donde me mandaron ir una vez. En una de las pruebas. Diente de acel. Desprende cierta calidez. Me pregunto si alguien más lo habrá logrado completar. Las pruebas de los Tres Lagos. Te agradecería que fuéramos directos al grano. La situación de la villa... En Villa Jubileo no pinta nada bien. Dime. ¿Qué te hace pensar eso? Se ha vistado la silueta de un Pokémon en el interior de la fisura espaciotemporal. El general Sorbus ha fundado una nueva división de exterminio. Como medida preventiva en el caso de que la investigación se tuerza. ¿O eso me ha dicho alguien que pertenece a la compañía Ginkgo? Ginkgo. Lo dices como si fueras tú mismo... Como si tú mismo no fueras uno de los mercaderes de dicha compañía. ¿Y si el Pokémon desconocido lograra cruzar la fisura hasta nuestro mundo? ¿Qué sería de todos nosotros llegado el caso? No permitas que la inmensidad de estas tierras te eche atrás, Milu. Vayamos a buscar el último material. Ese es el último espíritu. Algo me dice que estáis a punto de hacer historia. Si me lo permitís me gustaría acompañaros para presenciar el desenlace final. ¿Vas a presenciarlo sin mover un solo dedo? En fin. Una vez hayáis visitado los tres lagos y obtenido los tres materiales necesarios para forjar la cadena, dirigidos a las ruinas de la niebla. ¿Vale? No podemos hacer nada más aquí que irnos. ¿Nos queda este? Pues nos queda este. Vamos para allá. ¿Vale? Vamos al lago Veraz. Mira. A ver. El descenso. Tiene que hacerse. Tú, 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 tú. A ver. Tío pesado. Bueno, 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 bueno. Lo siento. Tiene que hacerse. Vamos a cap. Un Unown así por la cara. Pues, ¿qué queréis que os diga? Me viene bien. Vamos a curar. Bueno. Guardamos. Que acabamos de hacer capturas interesantes. Ah, estoy curado. Curioso. Curioso tema. La historia de este lago es curiosa. Se dice que hace mucho tiempo aquí arquea un volcán que, tras entrar en la erupción, creó este enorme cráter. Este terminó llenándose de agua y se convirtió en lo que hoy conocemos como el lago Veraz. Su protector es un Pokémon llamado Mesprit. No fue hasta que Mesprit emprendió el vuelo que los humanos pasaron a comprender la alegría y la tristeza de esta vida. ¿O eso narró en las leyendas? ¿Está reaccionando? ¿Está reaccionando? No puedo comentarles antes, pero el profesor tenía razón. El artilugio tuyo es impresionante. Me pregunto con qué esperan la magia. Según la señora Mestis, le hago ponerle prueba. Así que prepárate, quizá te aguarde una ardua tarea. A ver. Tío, venga. Pues mira, no te tengo. Tú y tus Pokémon lograréis cambiar a los señores reales, al libre de Toroso, una vez más. Pues este no lo tengo. Así que voy con él. Con Samurott me gustaría no matarle. Como la otra vez. A ver de qué nivel está este. Espero que como los otros. Nivel 58. Es que no sé qué tipo es. ¿Qué es? Acero dragón. Acero primero. Pulso umbrío. Pulso umbrío. Tendrá recuperación. Pulso dragón. Me quitará bastante. Retracción. ¿Qué hace eso? Defensiva sube. Defensiva, pero no especial. Pulso dragón. Uf. Vamos a hacer un pulso umbrío de estos. Y luego uno normal. Crítico. Uno normal. Vale. Capturable. Me lo mata. Me lo mata. No me lo mata. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Me lo mata. Torterra. Objetos. Usar. Tío, venga. Retracción. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Captúrate. Captúrate. Loquete. Captúrate. Tío, no. Captúrate. No te quiero matar. Que tengo miedo de que si le hago un algo más, lo mate. Vale. Capturado. Gutra. Atrapado. Perfecto. Que bien me viene, tío. ¿Me han curado ahí ya? Es extraño, pero cuando te veo en la acción puedo comprender cómo la fuerza nacida de la alianza entre Pokémon y personas es capaz de superar cualquier obstáculo. Sientes una misteriosa presencia. Sientes una misteriosa presencia. Y aparece Meshwrit. Vale, 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 vale. Vamos a guardar. No, no me han curado, pero bueno. Antes de irme, iremos. Tus sentimientos muestra menos. Tus sentimientos muestra menos, como quieras. ¿Qué se siente al comunicarse con un Pokémon de esa manera? ¿Cuánto, cuando llegaste a la región de Isui, qué sentiste en lo más hondo de tu corazón? Estrañeza. ¿Qué palabra describirías la primera vez que simpatizaste con un Pokémon? Diversión. Me divertí muchísimo. ¿Qué pensaste al conocer y tratar con la gente de los clanes Diamante Verla? Todos somos diferentes. ¿Qué sentiste cuando el equipo Galacia te exilió y tuviste que deambular tú solo por la región? Que la vida es difícil. Sí, que la vida es difícil. Te tengo... Ay, perdón. Te entretengo una parte de mi... Te entrego una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir este mundo. Perfecto. Ah, genial. Perfecto. La pluma de Mesprit. Tenemos. Vale. ¿Qué forma tan fascinante de comunicarse con un Pokémon? ¿Por qué no llegarían a mí sus palabras? Porque es psíquico. Es de tipo psíquico. Por eso. Me resulta todo bastante extraño, pero supongo que alguien que ha caído del cielo no será nada del otro mundo. Hombre, un poco extraño. Un poco extraño sí que es también para mí. Pues nada. Ya hemos completado los restos de nuestros lagos. Por fin. ¿Qué toca ahora? Pues vamos a guardar y para el siguiente vídeo. Continuaremos. Vamos. Vale. Voy a continuar. Para el día 8. A ver, a ver, a ver, a ver. No ha sacado ni una prueba. Vale. Vamos a ver. No, esta no me gusta. Cambiamos a esta. El día 8. Ahí está. Vale. ¿Dónde está la salida? Aquí. Me he rayado, ¿eh? Me he rayado. Vale, 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 vale. Vamos a continuar. Vamos a continuar, chicos. A por lo último. Ya hemos completado los tres retos del lago. Según lo que nos dijo Metis. Ahora hemos de dirigirnos a las ruinas de la niebla. Ignoro con qué nos toparemos allí, pero tengo muchas ganas de descubrirlo. Partamos cuanto antes. Vale, pero quiero curar. Quiero curar a mis Pokémon. Y yo no puedo ir sin Samuroth. Ahí están todos los legendarios que ya hemos visto varias veces. Las ruinas de la niebla. Es bien sabido desde hace generaciones que la niebla difumina en los confines de la existencia. Si nuestra empresa consiste en lograr que el mundo de los humanos y de los Pokémon y el de los mitos confluyan en uno solo, tal vez este sea necesario para... sea el escenario ideal para ello. Dicho esto, el proceso exacto que hemos de seguir escapa por completo a mis conocimientos. Uf, siento el retraso. Metis. ¿Nos estaba espiando desde el cielo o algo? ¿Cómo se ha enterado de que hemos logrado reunir los tres materiales? El mérito no es solamente mío, ni mucho menos. Digamos que he contado con la ayuda de cierto Pokémon. ¿A qué se refiere? ¿Al que sobrevuela todo y sui? Ah, ¿qué digo? Ahora mismo da igual. ¿Podría decirnos cómo forjar la cadena roja, por favor? Me temo que no lo sé. Estamos hablando de un artefacto sagrado capaz de unir el mundo entero. No es algo que unos simples mortales puedan crear por simple deseo. ¿Y qué sugiere que hagamos? ¿Peinar hasta el último rincón de nuestras inmensas tierras con la esperanza de hallar algún modo de fabricarla? ¿Los tres Pokémon vendrán? ¡Válgame el cielo! ¿Los Pokémon de los tres lagos? ¡La cadena roja! ¿Has recibido la cadena roja? ¡Qué curiosa la cadena roja! El trato que tantos años llevamos cumpliendo mi linaje y yo ha resultado ser cierto. No imagines lo ligera que me siento tras haberme deshecho de tan tamaña carga. Una vez más, has hecho un excelente trabajo. ¿Qué habríamos hecho sin ti, Milu? Por desgracia, aún es pronto para cantar victoria. ¿Hay algo que no nos hayas contado? La compañía Jinko me ha informado de que, desgraciadamente, el jefe del equipo Galaxia se ha cansado de esperar de brazos cruzados a que la investigación concluya. Parece que ha decidido escalar el Monte Corona por su cuenta y riesgo. ¿Es que ha perdido el juicio? ¿Qué pretende? ¿Acercarse a la fisura para echar un vistazo a ver qué hay dentro? Obviamente, ni siquiera se le habrá pasado por la cabeza la posibilidad de que Milu haya conseguido hacerse con la cadena roja. Incido contigo, el general no tiene ni idea de lo ocurrido. Tenemos que ir a contarle para qué funciona la cadena roja y por todo lo que ha tenido que pasar Milu para conseguirla. Las pruebas son un poco meh. Podrían ser todas como la primera, ¿sabes? Así, graciosillas. Pero bueno. Milu? ¿Qué alegría volver a tenerte aquí? El ánimo de la división de investigación ha decaído bastante desde que te fuiste. Nunca había visto a la capitana rechazar unos fumiñuelos hasta ahora. Será mejor que vaya a la sede a avisarla de tu regreso. Espérame aquí un segundo, ¿vale? Milu. Como podrás ver, Milu tenías al pobre profesor con el corazón en un puño. Como para no estar preocupada por él, Kira. Aunque mi angustia no ha sido nada comparada con la tuya. Todo hay que decirlo. No exagere, profesor. Que le hayan sacado los colores no le da derecho a contar mentiras sobre los demás. Por cierto, ¿la capitana Selena no ha venido con usted? Será mejor que vayamos a su despacho para ahorrarle el viaje, porque hoy está hasta las pestañas de trabajo. El general ha tenido que ausentarse, así que la ha dejado al mando de la sede mientras tanto. Ha marchado, pero si ya lo sabemos, que se ha ido al Monte Corona, escoltado por la División de Seguridad. De hecho, parecía empeñado en ir a investigar él mismo esa extraña silueta que apareció al otro lado de la fisura espaciotemporal. Como los guardias se han tenido que marchar, Pikachu y yo nos encargamos de vigilar una de las puertas de la villa. Vayamos a ver a la capitana a su despacho. Tenemos mucho que discutir. Vale, 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 vale. Buen trabajo. Veo que has cumplido con tu cometido sin morir en el intento, tal y como te había ordenado. No sé a qué se refiere. Abra tuvo el descaro de actuar en su propia cuenta. Si te ayudó, yo no tuve nada que ver. Y bien, doy por hecho que si regresas a la villa cuentas con información privilegiada. La cadena roja. ¿Cómo dices? Le has contado a la capitana Selena todo lo que sabes acerca de la cadena roja. Un artefacto de leyenda es capaz de devolver a unir el mundo. Ojalá hubiéramos estado al tanto de la situación antes de que el general abandonara la villa. La división de seguridad nos ha informado de que la presencia de una misteriosa sombra, un presunto Pokémon avistado en el interior de la fisura. En cuanto se ha enterado, el general ha reunido a sus guardias y ha puesto rumbo al templo que descansa en la cumbre del Monte Corona. Quería confirmar sus temores en persona. Como capitana de la división de investigación te pido que acates la siguiente orden. Milu, dirígete al Monte Corona y usa la cadena roja para resolver el entuerto. Por la presente te quedas transmitido en la división de investigación. Olé, qué bien. ¿Le dicen en serio cuando se entere el general? Que hubiese estado aquí. Y ya está. Y tiene alguna queja que no hubiera delegado sus obligaciones en manos de otra persona. Efectivamente. Pues yo también voy. La división de investigación está justo para eso. Investigar. Y no seré yo quien se lo impida. Vale. ¿Eh? ¿Un Ucario? ¿Un Ucario dándome una misión? ¿Ucario? ¿Ocurre algo? ¿Un Ucario? ¿Qué? Ahora, ¿cómo te llamas? Yo soy Kino. Y Luke. Pues un placer. ¿Ucario? ¿Ucario? Parece que Luke Kario ha percibido el aura que te rodea. Debe ser muy poderosa. ¿Te apetece de liberar un combate contra vosotros? Si quieres podemos ir al dojo. Vale. Bueno. Ahora mismo. Vamos a entregarle a esta. Vale. Tampoco son muchos puntos. ¿Qué hago en la marra? A este no tal, ¿no? Vale. Voy a pasar de la pelea, ¿no? ¿Cómo tengo a los Pokémon? Los tengo curados. Puedo ir a la pelea. Primero vamos a hablar con este. Le venderé productos nuevos como gesto de aprecio a Milu. Vale. Que le quede clarito. Abuelo. Y dale, ¿por qué eres tan cabezota? Yulín. ¿Desde cuándo es eso de no vendernos productos nuevos? ¿Hagaso no puedes separar los asuntos personales de los negocios? Si estás en ese plan, no te pensé dirigir la palabra. No, ¿por qué? Me prometiste que nunca te casarías. ¿Cuánto tiempo hace ya de eso? Disculpa las molestias que te haya podido ocasionar mi abuelo. Espero que sigas visitando nuestra tienda. Vale. ¿Qué hago en amar? Ahora sí que no tengo nada de pasta. Vale. ¿Qué me vendes? Claro, es que no tengo... Ya tengo ultra bolas, pero no tengo pasta. Pero... Hay algo que pueda venderle. Voy a por pepitas. Necesito ultra bolas. Vamos aquí. Es que... Parece una chorrada, pero son necesarias, tío. Estas cosas de vender. ¿Dónde están las cosas de vender? ¿Bolas de nieve? Mover a esto. Vamos a vender esto. A ver. Esto lo podemos vender. No sé por qué tengo aquí una pokeball. Y yo creo que ya, tío. Yo creo que ya. Porque... A ver. Podemos vender. Tratar de vender esto. Vamos a vender. Por ejemplo. Tres mil. No. Tío. Dos sesenta y dos. Vale. Vamos a liberar un combatillo. Por que sea un poquito diferente. El capitulito. A ver. ¿Qué me dice? Va. Ya me va a salir. La charla la dejamos para después del combate. Así lo hacemos las cosas, Lucario y yo. Vale. Samurot. Adelante. Nivel sesenta y dos, eh. Vamos con un golpe aéreo. No le quito ni la mitad de la vida. Corpulencia. Corpulencia. Corquí. Triturar. No me hace mucho. Le matamos. Un golpe crítico. Vale. Espectacular. Le matamos. ¿Le pude haber capturado? Unía salvaje. Soy un burro, ¿qué? Menudo combate. Vamos a tener que ponernos a entrenar en serio, Lucario. Gracias por el combate. Se nota que ha visto diferentes. Y estás curtido en esto. Lucario y yo seguiremos viajando por toda la región. Poniendo a prueba la fuerza. Así que ya sabes. Hasta la próxima. ¿Qué es eso de roca refuerzo? Es para seguir aumentando. Sí. Y queremos fortalecer, pues, la velocidad. No tengo de esas cositas que se suelen tener. Vale. Vale. Pues ya vamos a continuar con la historieta. Disculpad. Esto, pero... Vamos a guardar. Pude haber ido volando. Pero bueno. No hay prisa, ¿no? Milu. ¿Y el general Sorbus? El general se encuentra camino de la cima. A su edad, haciendo semejantes chiquilladas. No me esperaba algo así de él. Primero destierra el pobre Milu y ahora se lanza de cabeza a una misión en solitario. Cuando le vea, me va a oír. Soy la jerarca del clan Perla. Fiel al gran Sino. Dueño y soberano del espacio que creo. Tengo la potestad de recorrer hasta el último rincón de esta inmensa tierra. Y pienso utilizarla para encontrar y detener al general Sorbus. No hace falta gritar. Uy, ¿esta niñita? Es el chico al que habían desterrado, ¿no? No tenías que seguir... No tenías por qué seguir ayudando a la villa y sin embargo lo has hecho. Sí. No sé qué habría sido de la villa sin su gente si Milu no hubiera conseguido la cadena roja. No se puede decir más claro, pero sí más alto. La división de investigación seguirá estudiando a los Pokémon para mejorar nuestra relación con ellos y siempre al servicio de la villa. Muchas gracias. Toma, para ti. Revivir máximo. Oye, pues mira. Ya tengo dos. Muchas gracias, amiguiña. Esta vez deberás acatar tres órdenes. Primera, dirígete al templo de Sino desde la base de la cima. Segunda, pon fin a este asunto con la ayuda de la cadena roja. Tercera, pero no por ello menos importante. Regresa a la villa. Taro y salvo. Vamos para allá, amiga. Vamos para allá. Vamos a beber un poquito de agua. Si mis fuentes no me fallan, te han vuelto a aceptar en el seno del equipo Galaxia, ¿cierto? Mi más sincera enhorabuena, un peso que te quitas de encima. Toma, unas pociones máximas para celebrarlo. Oye, muchas gracias. Tres pociones. Qué generosos. Ha llegado el momento definitivo, pero no has de preocuparte. Todo saldrá a pedir de boca. Al fin y al cabo, te esforzaste sobremanera con... Con tal de conseguir la cadena roja. La dama sin Nácara ya han partido hacia la cumbre de la montaña. Minu, te deseo buena suerte en la empresa que te dispones a cometer. Me entristecería de veras si algo le pasara a alguien tan hábil como tú. Parece que la base de la cima seguirá como centro de operaciones. Yo por mi parte me acercaré al templo tanto como pueda y sea sensato. ¡Uh, Kameri! La situación ha dado un giro inesperado y poco agradable, sin lugar a dudas. Pero no hay que temer. Para algo cuentas con el apoyo del gran Kameri. Vale. Lo voy a dejar por aquí y vamos a terminar en el siguiente capítulito. Vamos a darle... Vamos a darle... A ver. Día 9. 20 minutos justos, ¿eh? 20 minutitos justos el anterior. Nada mal. Vamos a ahorrar unos pocos gigas. No tengo nada así... 48. Día 9. Día 9. Ahí ya estamos. vale 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 estamos donde lo dejamos la última vez tuturú debería cambiar a lo mejor vamos a ver gestionar mis Pokémon debería quitar a Sligu mover es que está a nivel 52 y para eso me puedo llevar a alguno que tenga maquinación no volar cuida nociva algo que pueda dormir o paralizar o congelar directamente sabes tutututu garchomp no tiene nada el letripire tiene onda trueno me voy a llevar a este y cuál más me puedo llevar tío a ver este tiene hipnosis no tiene mucho nivel más bien no tiene nivel suficiente este que tiene y ataque y ataque magneson tiene hipnosis y tiene un par de niveles más vamos aquí porque quiero que no se me muera el el otro pesado gas venenoso no me interesa aparte está en nivel bajo quien más quien más puede ser interesante empoleon tiene nivel 69 puede venir bien pero hidrobomba puede estar bien es el pokemon más alto que tengo creo yo creo que sí este nada este tampoco yo creo que con el cambio los cambios que hemos hecho el letripire o bronson para dormir son suficientes yo creo para poder hacer algo decente vamos a decirlo así provopass no tiene nivel hipodon tampoco aunque tenía otro hipodon más alto este nada pues nada chicos vamos con lo puesto en el redil 1 seguro que nada vale otro el letripire ahora mismo no me interesa no tío uy ah mira mira donde vamos claro no me habían dejado pasar no me habían dejado pasar pero ya me dejan pasar aquí chicos umbral petreo vamos allá puedo coger esto no nos sale ningún pokemon aquí vamos a salir y aquí qué es esto ah coño que cuando cogí esto me fui por el lado que no era bueno no me lo creo que haya sido tan palurdo por estar distraído uff vamos a guardar que se viene anda mira el viejo del del bar ardizo vaya así que sigues vivo y coleando una pena tener que haber echado el cierre a mi querida taberna me encantaría seguir sirviendo ricos fumiñuelos pero a sorbus me ha encargado la supervisión de los suministros alimenticios fíjate como está el patio que hasta tiene que confiar tareas a un anciano enclenque como yo y ya que estoy aquí lavándole los trapos sucios a sorbus como que pueda aprovechar para eliminarte de una vez por todas y eso por qué como mano derecha de sorbus que soy le di mi palabra de encargarme de eliminar cualquier obstáculo que osase interponerse en sus planes yo también anhelo vivir en un lugar tranquilo y sin problemas cualesquiera él y yo compartimos la misma visión ya conoces cuál más que de sobra las bombas sumareda ¿no? pues ahí va una puesto que has logrado calmar a los señores me emociono pensar en el combate que vamos a disputar lo daré todo uy 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 por fin ha aparecido un contrincante digno de las técnicas ninjas que ha ido puliendo a lo largo de muchos años ¿a la virgen este señor? Ardizo del equipo Galasia te desafía mis magios mira tengo que conseguirlo tiene 4 Pokémon eh nivel 59 eh uno fuerte yo creo que le tumba ¿no? bueno es 59 igual no sí mis magios fuera si tiene ninja que me sacará también un Lucario es mi solar ataque rápido y estilo fuerte joe me ataca me ataca tres veces tío a bocajarro no me lo creo no me lo puedo creer que me mates de uno tío no tengo nada más de tipo volador así que paranormal pero el nivel no me va a ayudar verdatos que potencia tiene ahí mierda verdatos tiene 70 va vamos con torterra que será mejor porque Bronson es débil a la bocajarro terratemblor si le pongo el rápido le puedo atacar dos veces le mato de uno y del rápido ojito mi torterra guard de guard estilo rápido pero si me toca a mi paz mental paz mental y teo se sube psíquico no molas nada guard de guard no me molas nada cuando puedo hacerle dos terratemblor vamos a hacerle un mazazo fuerte porque es más potente ahí está vale me hago un poquito de daño y ahora tengo a Galate puño de lanaje vamos a quitar el mando de cargar y a quien le saco no tengo nada específico para este a ver tengo infortunio fantasma que me lo mate de uno le saco lo máximo posible con el infortunio que no es muy potente pero pero servirá es más rápido puño de drenaje se lo aguanto y me toca a mi no so es que no le ataco antes voy a hacerse lo normal se va a curar un poco con el puño de drenaje si es que me lo vuelvo a hacer puño de drenaje me lo quita todo golpe crítico que mala suerte no se cura de todo pero bueno vale una erupción de la ira o un lanzallamas no se es que es un 10% le hago un estilo rápido que no se cure con un puño de drenaje y ahora se quema perfecto me gusta y le hacemos un estilo fuerte es el último pokemon y ya está 100% de precisión 100% de potencia y debería morir efectivamente le debilitamos a galate y oye buenos pokemon tenía buenos pokemon tenía este falta la vista que las técnicas ninja se están quedando algo desfasadas sube de nivel una pena los otros pero bueno no me has defraudado como era de esperar tan solo un ninja necio e ignorante se empeña en perseguir a un objetivo al que jamás vencerá en cierto modo has terminado cayéndome bien al menos en lo que refiere a tu habilidad en los combates con pokemon algo que aprecio no te olvides sin embargo de que los pokemon son criaturas peligrosas que inspiran pavor tanto sorbus como yo no solo fuimos testigos de como unos pokemon enfurecidos reducían a cenizas nuestro pueblo natal sino que perdimos a muchos compañeros en aquel fatídico día esa es la razón por la que sorbus quería construir un hogar seguro y pacífico en la región de isui para ello a veces hay que adoptar medidas un tanto controvertidas en el hipotético caso de que sorbus pierda la cordura al ver aparecer a un pokemon por esa fisura espacio temporal te lo ruego emplea la fuerza para hacer que entre en razón hazlo y te colmaré de deliciosos fumiñuelos tantos que nunca más volverás a pasar hambre vale vale tengo los pokemon curados espectacular espectacular vale tenemos aquí esto y tenemos 199 pokemon en la porque desregistrado por lo que veo aquí 182 capturados es puro espectáculo porque son en total 248 si no recuerdo mal y vamos a guardar antes de esto ahí está me parece un puro espectáculo wow me toca recorrer esto como si no hubiese un bañado vamos a hablar con este no necesitas comprar nada no tengo dinero está guay mira donde estoy mira tengo ahí una petición aquí no sale un pokemon no no te dejan no dejan no dejan ir me parece bien me parece bien pero bueno ahí estamos adamas será mejor que lleves la cadena roja contigo a lo alto de la montaña me da la nariz que esa sombra que amenaza con descender en la cima del gran sino tú eres el único que puedes detener esto justo cuando el gran sino decide honrarnos con su presencia el general sorbus se dispone a detenerlo mira el templo de arceus podremos ir después a ver a falta de 10 metros vamos a dar un agua un guardado que nunca sobra mira todos los que están aquí todos han venido todos a ver como capturamos a Palkia y se ha vestido y todo el general ole 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 que imagen tan guapa me he enterado de que pretendes volver al mundo mediante la llamada cadena roja quiere eso decir que se garantizará la seguridad de nuestro mundo que eso nos salvará dime muchacho esperas que deposite mi fee en tales cuentos puede confiar en mi general sorbus atienda razones se lo suplico como máximo responsable del equipo galaxia entiendo que deba que deba garantizar la seguridad de su gente no crea que no yo también estoy al cargo de un clan pero si decide no confiar en milu le aseguro que estará pecando de necio tiene dos pokeballs es posible que tenga razón pero si depositará mi confianza en él me traicionaría como podría mirar a nadie del equipo galaxia a la cara general sorbu quizá piense que es el único que lo arriesga todo con tal de proteger a la villa pero milu también está poniendo en riesgo su vida no lo olvide de acuerdo es suficiente ya sé cómo deciros decidiremos el más fuerte de los dos será quien continúa adelante milu enfréntate a mí junto a tus pokemon en este combate será decisivo wow salvos del equipo galaxy te desafía 6 pokemon 6 pokemon braviary vale samuro que tipo era volador que psíquico vamos a hacerle esto que le podemos atacar más rápido si yo iba a hacerle normal igual le mataba poción máxima vale tenemos no cambio nada vamos a hacerle uno normal le vamos a dejar en rojo ah no le matamos directamente poción máxima poción máxima se las tira el tío snorlax snorlitas snorlax debería cambiar de pokemon es lento tenemos a inferna y pico en abocajarro creo que es adecuado es lento él entonces por cada ataque mío no puedo hacer rápido pero bueno de uno espero quitarle más de la mitad de la vida o toda la vida mejor dicho snorlax fuera clefable uff clefable clefable no tengo nada bueno contra tipo hada ah bueno este tiene foco resplandor que potencia tiene foco resplandor me va a merecer la pena 80 soy nivel más bajo está a nivel 61 vamos a intentarlo vamos a sacar a combatir es que no me fío mucho pero bueno tampoco quería que me lo matase pero bueno si luego de casualidad me lo oscuran bronzón psíquico vamos a hacer parece que no cambia nada en los turnos vamos a poner el normal más de la mitad de la vida no contaba con ello la verdad estilo rápido super eficaz y falta un pokemon ya sacó a su mejor golem doble filo uff se hace daño el samurot con vamos a sacar a este y a bocajarro o torterra que no lo hemos usado torterra que no lo hemos usado torterra venga con uno normal hoja aguda en vez de mazazo para que no nos haga daño suficiente perfecto el combate nos ha tocado solo dos veces nos ha tocado solo dos veces general sorbus estás out eliminaré a cualquier pokemon que suponga la más ligera amenaza para nuestro bienestar sube de nivel el samurot luz rey muy bien tu fuerza es abrumadora muchacho lamento haber sacado conclusiones precipitadas acerca de ti y tu origen milu espero que sepas perdonarme general sorbus tendría que haberte pedido esto mucho antes pero ayúdame a solventar este caos por favor el destino del equipo galaxia no es el único que está en juego los celestiales y los pokemon que habitan y sui también corren peligro no se preocupe con la cadena roja podremos resolver este entuerto vale pues vamos a dejarlo por aquí en este caso vamos a ver nos han curado los pokemon así que perfecto y nos vemos en el siguiente capitulito ya queda poco vale vamos con el contenido para el día 10 de marzo que poco me están ocupando ahora mismo tío los colores así tan oscuros no está vamos allá reutilizamos vamos para allá dije para el día 10 si no recuerdo mal así que perfecto perfecto pues continuemos para bingo bueno 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 continuamos para bingo continuamos para bingo vamos para allá vamos para arribita de todo cleabor no puedo no puedo subir más la camarita esta que me enseña algo general se ha empeñado en venir al templo a resolver el entuerto lo que sí que voy a hacer que llevo mucho sin ver es si han aprendido algún movimiento tío hidrobomba no me interesa por la precisión porque es que ya aquacola tiene 90 y no me mola vale de este nada infernape tienes algo en vite ignio me hace daño es precisión pero es que me hace daño tío y no me gusta torterra arremetida reduce defensiva del usuario puede venirnos bien aunque me baje esto confirmamos y puf cambiamos esto luz rey cambiar movimiento tiene trueno nada más tenemos onda trueno tenemos onda trueno no me di cuenta antes tenemos onda trueno con este para paralizar el letribire que tiene puro eléctrico tiene puro eléctrico nada más tío que le meto puño trueno trueno le puedo quitar trueno tiene rayo ya puño trueno vamos a quitarle trueno es que tiene 75 y tiene pocos sí vamos a quitarle le pongo el ataque rápido pues un poco por poner no merece la pena pero es que tampoco voy a usar mucho este Pokémon y este que tiene algo confusión paranormal no tiene psíquico tío no tiene psíquico vale pues vamos con lo puesto vamos a guardar por las decisiones que acabamos de tomar 200 en la Pokédex que Pokémon me acaba de sacar que no conocía mira Ursaluna Petilit Arcanine espectacular y las que os decía antes aquí está Cleabor Wither espectáculo espectáculo esto espectáculo aquí tenemos a los otros de Isui igual Avalug está un poco mal un poquito más grande deberían haberlo hecho pero bueno no me voy a quejar ahora vamos a usar la cadena roja eh ¿quién me está? hay una voz resonando dentro de mi cabeza no puedo oírla dentro de mi corazón os felicito portador de la cadena roja capturadme si podéis eh ¿a qué viene este numerito ahora en la cara? ¿cómo que capturadme si podéis? ¿sois vos? oh gran sino puedo ir al gran sino a través de mí os felicito portador de la cadena roja capturadme si podéis ¿estáis listos para enfrentaros a mí? ten toda ayuda es poca me da 10 ultra bolas perfecto 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 y como saco la cadena roja el templo no te vengas abajo amigo espectáculo espectacular espectacular ¿quién sale? sale sale palquia efectivamente sale palquia pues me gustó más la animación de cómo aparecía en el Pokémon Diamante brillante brillante está roto ole 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 como vibra el mando Tamurot adelante será nivel 70 entiendo 65 ¿por qué ataque rápido tiene solo 5? no lo entiendo ¿qué tipo es este? ¿qué tipo es palquia agua dragón y por qué no el tipo eléctrico no le no le es muy eficaz por el dragón vale vamos a hacerle y será físico vamos a hacerle rayos creo yo vamos a sacar y vamos a hacerle rayos será lo más adecuado creo yo tierra viva no me puedo creer le hago un onda trueno vamos a hacerle un onda trueno estilo rápido que se paralice y un rayito normal no se puede mover por la parálisis tierra viva ¿por qué? si no se puede mover por la parálisis por si acaso vamos a sacar a torterra tiene tierra viva que lo aguanto bien y no voy a sacar todavía luz ray por si acaso tengo que hacer otra voy a hacerle un hoja aguda estilo rápido por si acaso por si las flyes creo que aguanta otro hidrobomba se lo aguanto bien no se lo aguanto bien disculpad estilo rápido suele ser crítico mierda mierda perfecto hidrobomba me lo mata o me deja no crítico vale es el momento de samurot se ha curado la parálisis pues no es momento de luz ray onda trueno a ver si logramos paralizarlo vale se paraliza y primera ultra bola 106 tengo ahora manda huevos vamos 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 capturado a la primera que bien lo hemos hecho que bien lo hemos hecho aparte te reta que le captures directamente lo ha logrado ha capturado al gran sino hay fragmentos de la cadena roja no se que habríamos hecho sin los pokémon de los lagos eres de lo que no hay no te hemos quitado los ojos de encima ni durante el combate ni muchísimo menos en el momento exacto de la captura la división de investigación no podría estar más orgullosa de ti querido amigo parece que fue ayer cuando te enseñé a dar tus primeros pasos será que ahorita el gran sin el gran palquia me está hablando su voz resuna de nuevo a mi cabeza el espacio y el tiempo se distorsionan una vez roto el equilibrio entre ambos de la fisura surgirá un ser cargado de furia por eso he descendido a este mundo otra criatura la cadena roja ha quedado hecha pedazos ni siquiera Milu podrá hacer frente a semejante amenaza sin su ayuda ¿Dialga? ah que puedo capturar a los dos hey no, 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 no wow Dial cambio de planes salgamos aquí antes de que el segundo gran sino decida atacarnos retirada os quiero a todos de vuelta en la base de la cima de inmediato pero Sorbus no podemos irnos en más no seáis idiotas de nada sirve quedarse aquí no va a ser que queráis morir en vano no te quedes ahí parado me has oído retirada vale, vale, vale déjame déjame que que esto ha sido brutal eh que poder tan sobrecogedor va a resultarnos totalmente imposible estudiar a ese de cerca su fuerza es increíble pero más increíble aún es que no salieras corriendo en cuanto lo has visto Milu que energía que emana de la fisura me hace creer que tal vez ese sea el origen de los misteriosos rayos que hicieron enfurecer a los Pokémon señoriales ambas interceptaciones del gran sino eran correctas entonces tanto la del clan perla como la del diamante hoy está siendo un día cargado de sorpresas nunca antes le había visto o perder la compostura de esa manera general sorbus una vez más debo pedir disculpas a damas nacara os doy las gracias por haber seguido confiando en Milu aún cuando yo mismo le di la espelda espero que sepas perdonarme muchacho expulsarte del equipo Galassia no fue más que una decisión irracional cargada de egoísmo no me imagino todo el sufrimiento y las penurias que habrás tenido que soportar debido a mi falta de juicio aún con todo no has dudado un instante en intentar salvar a la gente de Isui de su ruina bueno tampoco podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando que el asunto de la fisura se solucionase solo sabemos que no lo hizo con mala intención general sorbus tenía motivos para sospechar odio tener que interrumpir la conversación pero no deberíamos estar debatiendo ¿qué hacer con el templo de Sino? ¿Jafe? bien dicho profesor se nota que es científico lamentarnos por el pasado no nos va a ayudar a resolver problemas que tenemos delante de las narices gracias por reunir el valor para recordármelo Milu nos has cambiado a todos desde que Milu nos ha cambiado a todos desde que apareció para mejor claramente con él de nuevo de nuestro lado no hay nada que temer hasta me atrevería a decir que es lo suficiente fuerte como para apañársela solo a ver tampoco te pases te recuerdo que la cadena roja ha estallado en pedazos el gran Palkia me ha contado como salir de esta así que relájate un poco ¿quieres? ¿y qué puñeta y quién puñeta se Spalkia ¿el Pokémon de antes? exacto me ha dicho que si que así es como lo llaman y también que es lo que debemos hacer el mineral que vio nacer el universo la legendaria cadena de color rojo el recipiente artificial que contiene la vida solo la unión de esos tres devolverá el orden al tiempo que ha sido alterado el gran Palkia también ha pedido que vayamos de nuevo al templo que debemos ir acompañados por él aunque la cadena roja esté la cadena roja esté rota digo yo que algo podremos hacer con los fragmentos ¿no? ha hecho ha hecho bien en recogerlos antes recogiendo los antes el recipiente artificial que contiene vida podría hacer referencia a una pokeball ¿no os parece? sí está más claro que el agua la parte que no consigo descifrar es el dichoso mineral que vio nacer el universo ¿se os ocurre algo? tal vez Nambo nos pueda ayudar se pasa el día excavando en las minas busca materiales os asombraría que lo mucho que sabe sobre las rocas y todo lo relacionado con ellas un diamante bueno es saberlo podríamos sernos de utilidad ¿qué opina profesor? ¿se le ocurre algo? es posible que sí podríamos podrías prestarme las tablas que te entregaron Wither y los demás pokemon un minuto me habló de las inscripciones que tienen grabadas beca cuando el universo fue creado de sus fragmentos surgieron las tablas la inscripción de la tabla Terrax es una pista y bastante obvia debo añadir me temo que no le sigo hemos de hallar un mineral con una composición similar al material del que están hechas las tablas Nambo mencionó que Volus le preguntó sobre el tema así que es posible que encontrara algún indicio ya entonces ahora que lo dice Volus también se pasó por el poblado diamante un día preguntando acerca de las tablas parece que tenemos por donde empezar creo que debemos poner nombre a nuestro misterioso mineral que vio nacer al universo que os parece Mena Origen la aparición del otro ser ¿puedo contar con vosotros entonces Nacara? por supuesto iré a buscar a Nambo y lo traeré de inmediato a la base de la cima he esperado pacientemente hasta el último momento que llegara mi invitación pero ha debido de extraviarse sea como fuere podéis respirar tranquilos el Grand Camry está aquí algo habrá que pueda hacer un servidor ¿no? vamos pide por esa boquita ten un poco más de respeto que soy tu líder no era mi intención faltarle al respeto jefe si puedo ayudar en algo será todo un placer pida por esa boquita por favor lo único que puedes aportar si te quedas aquí es apoyo moral los demás guardianes están ocupados cuidando los Pokémon señores reales y tranquilizando a la gente de a pie ¿por qué no te aplicas el cuento y haces lo mismo? no sea bobo jefe hay que ver qué cosas tiene invitarme a llevar a cabo ese tipo de tareas sería derrachar mi talento tontamente en cuanto a ti eres bastante valiente para lo pequeñajo que eres ¿te lo habían dicho alguna vez? tengo una pequeña muestra de cortesía de parte de un servidor que no se diga que no aporto mi granito de arena siéntete orgulloso de que te considere digno es un privilegio al alcance de muy pocos ¿trufas dulces? traigo a Nambo ese sombrero que llevas te queda tan grande como esta misión querido me temo que no puedo darte el visto bueno hoy no gano para disgustos está claro los minerales de Isui son un recurso natural de valor incalculable es algo que le de lo que di cuenta hace mucho tiempo para que lo sepas ¿a quién iban a acudir si no a mí? si tienes algún problema ¿por qué no lo dejas que no dejas que tu esfera gruñona se enfrente a Cleabor? a ver ¿qué pasa? por mí encantado perdona ¿cómo osas faltarnos el respeto de esa manera? haré que el E-Trow te cierre esa boca tan impertinente de una buena descarga deja de meter cizaña de una vez Cameri tenemos cosas mejores que hacer que discutir con el clan Perla o es que no lo ves no seas tan aguafiestas jefe la jefa del clan Perla no ha podido escuchar las palabras del gran sino pero sí las de Palkia en nuestro poblado no se habla de otra cosa no podemos ser menos que ellos muestra muestranos el camino en ambos así me gusta con decisión todos a la caverna inmemorial a la que palpitaba vale 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 voy a ir dejando este capitulito por aquí creo que está bastante bien de tiempo nos vemos en el siguiente vale perfecto perfecto día 11 día 11 20 minutitos perfecto vamos a ir cogiendo esto vamos a ir todo 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 vale 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 dejémonos de chorradas vamos a dar es fiel que pasa con éste menos mal que estás aquí necesito mayor del perfil por favor adorables rodondito total cañón lítico peligrosos venga te lo pido por favor vale la cogemos no pasa nada vamos a coger esto también mira aquí tenemos lo de libby a mis drabus salían esto no sabía yo que salía por aquí mis drabus no me suena haber visto uff mis magius no lo tengo eh lo intentamos vamos a guardar a ver si no pierdo muchas pokeballs mis magius vale que no no lo tengo así que súper eficaz vamos a ver un pulso sombrío a ver cuánto le quita vale no mola nada me la juego vale perfecto perfecto para capturarlo joya de luz objeto venga vente con papá vente con papá si no sacamos al de tripair le hacemos parálisis sonda trueno bueno joya de luz voy a sacar vamos a paralizarlo joya de luz me va a hacer dañito en el de tripair pero espero que me de tiempo bola sombra wow onda trueno objeto objeto ahora sí que sí a ver si esta es la nuestra vale 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 capturadito capturadito bueno buah justo se esta formando una grieta espaciotemporal cuando tengo que que marcharme tío no me lo puedo creer vamos a usar esto en samuroth que suba de nivel y vamos a curarlos vamos a hacer un restaurar todo en este el que cura 200 tiene mucho ps y 109 perfecto ahora volvemos a guardar es que quiero terminar en este caso las las cosas así que vamos a pasar un poquito de esa espaciotemporal de esa grieta lo siento pero bueno vale vale aquí abajo donde el provopass claro que sí aquí es aquí es aquí es aquí es aquí es aquí es este lugar quita el hipo siento un poder insólito flotando en el aire casi como si el mundo entero hubiese visto la luz por primera vez en estos muros es que podrás extraerlo nambo mis dotes mineras y mi vasto conocimiento acerca de la extracción de minerales sumados a los movimientos de mi querido es ligu harán de esta una tarea un simple paseo por el bosque podríais estar en mejores manos no podríais estar en mejores manos así que relajaos y disfrutad no tan rápido piltrafillas no las pesadas estas tío quién anda aquí no tenemos tiempo para andarnos con jueguecitos zarza para eso te fuiste del clan diamante para convertirte en forajida y a ti que te importa no tengo por qué darte ninguna explicación habéis venido a buscar un tesoro enterrado en algún rincón de esta cueva no es así si nos lo dais por las buenas nadie saldrá herido a que viene esa cara de sorpresa el rastro que habéis dejado nos estaba pidiendo a gritos que lo siguiéramos más fácil imposible es cierto que buscamos algo de mucho valor pero no es esa clase de tesoro que os pensáis si os lo damos no podremos devolver ese cielo teñido de rojo a la normalidad aunque una jerarca tan estirada lo que me extrañaba lo que me extraña es que no se largará más gente cuando me fui yo no me habría quedado en el clan perla ni loca si elegisteis desertar vuestros motivos tendréis pero no pienso tolerar que pongáis en peligro la misión de Nambo aunque sean tres por suerte nosotros también nosotros también encárgate de Jara, Milu vamos a ver a los otros luchar que bien que mi belleza y rostro delicado no te enreden porque soy dura de pelar me va la jarana soy la hermana mayor ta 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 ¿se presentan siempre o qué? las pesadas estas Raidon tengo a Samuroth así que fácil y sencillo a combatir nivel 70 super eficaz con aquacola ¿qué me sacas ahora? no uff bien uy ¿qué hago? mmm ¿de una? de una yo creo fuerte yo creo que de una se muere efectivamente derrotadito nivel 70 pues fácil y sencillo ¿qué queréis que os diga? pequeña jo pero matón suben de nivel nos van a venir bien porque así aguantan también cositas de cara a lo siguiente a las capturas de los los del lago zarza ¿por qué no regresas al clan diamante? las cosas han cambiado bastante desde que te fuiste y van a seguir haciéndolo nos vendría muy bien contar otra vez con el apoyo de alguien tan fuerte como tú ¿qué me dices? y de broma no pienso permitir que vuestras estúpidas normas me corten las alas de vuelo podéis quedaros con vuestro querido tesorucho pero más os vale devolver ese cielo tan siniestro a la normalidad es que no te cansas nunca milu puede que seas rival para esa mole monstruosa que ha aparecido en el monte corona pero la próxima vez que nos veamos nos las pagarás que no se te olvide esas tres no escarmientan menuda pérdida de tiempo déjame que cure vuestros pokemon no hace falta no hace falta ortiga siempre se ha preocupado por los demás aunque se queje a la hora de echarles una mano la conozco de sobra me pregunto si en el fondo solo han venido para asegurarse de que estábamos bien pues podría habernos lo dicho a la cara que ya son mayorcitas para andar inventándose excusas y buenas noticias me alegro he logrado destruir una de de esas menas origen que tanto necesitabais aquí ten cuidado guarda el avión milu por fil de origen mineral ehh imbuido de una misteriosa energía que según la leyenda la antigua leyenda contiene un poder el poder del mismo oh si no jaj ya no se ni leer del cansancio vale imaginaba mas difícil la verdad Lo sabía Lo que pasa es que mi talento es tan abrumador Que hago que parezca pan comido ¿Dónde están mis elogios? Elogíadme Sabía que podría sacarnos de esta Nambo No esperaba menos del guardián que supo Ganarse el respeto de Cleabor Pues vamos con Don Científico enseguida A ver qué nos puede decir Acerca de este descubrimiento Sé que no lo parece Pero la sabiduría y el buen juicio De Lavender No tiene rival Vale, vale, vale Vamos A coger esto Y volvamos ¿Podré volar? Vamos directamente volando A ver Vamos a seguir con la Con la historia Chiquets La distorsión El espacio temporal La parecido Vamos a ir un momento A ver si encontramos algún Pokémon Interesante Que no tengamos Grani 2 ya lo tenemos Magmar Anda mira Se ha cogido este No quería Pero bueno El de El de la esta Coge esto No sé para qué sirven las partes La verdad Crani 2 No me interesa Tampoco Cada 30 o 40 segundos Suelen salir ¿No? O es cosa mía No No 2 Clops Grani 2 Casi Lo ven Les esquivo Las partes estas Realmente Sirven solo para Aquella misión Grani 2 Grani 2 Grani 2 Protector Y este protector Que es Parte roja Magmar Que me quemas Tío Me parece a mí O es más grande Esta Distorsión Que otras veces Tengo Ambipon Tengo Octillery A ver Aquí no sé No 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 me la liéis No me la liéis No Uf Que me mato Silvian Lo tengo Creo que sí Que ya lo tengo A Silvian Vamos primero A matar a este Que me toque menos La moral Doble filo Se va haciendo daño Una cuchillada No creo que le mate ¿No? Perfecto Vamos a lanzarle Una ultra ya Que no quiero Matarle Porque se va a hacer Doble filo Y más mi cuchillada Perfecto Perfecto Grava esfuerzo Piedra esfuerzo Vamos a capturar Otro cránidos Por el que dirán Vamos a A luchar Es que Un aquacola Por muy poco Que le haga Vamos a hacer Un estilo rápido De esto Le mato Y Tenía que haberle Hecho cuchillada Ya que estamos Ahí va Este Oye Venga loco Venga loco Un Dux Noir Vamos loco Dux Noir No lo tenemos Vamos a matar A este Creo que con Con esto Estilo rápido No Tío No me lo puedo creer No me hace mucho Por suerte Al Octillery Perfecto Nivel 60 Psíquico No me afecta Un aquacola Rápida Menos de la mitad De la vida Aguacola Rápida No hagas nada Que te dañe No hagas crítico Perfecto Bola Sombra Y Una Ultra Para capturar Vamos a ver Perfecto Perfecto Chicos Perfecto Igual hay que curar A este Y una Vallita Vamos a asegurarnos Pero tenemos bien Vale Ya ha sido rentable Venir aquí Sé que estoy Perdiendo un Poquito de tiempo De la historia Pero a mi Ya me Ha rentado otro Silveon No lo quiero Bueno Vamos a matarlo Que siempre viene bien Enfrentarse a él Silveon Tío ¿Por qué se va ahí? Aquí Venga Paz mental Que seguro Que Alguna Misióncita De estas De las que te manda La Pokédex Vamos a hacer Uno Agua cola Normal Porque no Me refiero Con el rápido Buah Ni con el rápido Ni nada No No quiero huir Vamos con esto No No me lo mates Tío Ah no No me lo mata Y mato A este Vale Perfecto Derrotamos A Silveon Y este Uno normal Suficiente Vale Perfecto Vamos a curar A Samuroth Vamos a darle dos Directamente Vale Vamos a Guardar Nos viene bien La experiencia Un Ibi normal Ahora mismo No nos interesa Si hay Silveon No hay Umbreon Es una pena Pero Mira Nos queda esta parte verde Más cránidos No nos interesan A ver Pues macho Vale La dispersión temporal La ha desaparecido Vámonos aquí A la cima Vamos a curar Para reponer Los pepes Y Lo vamos a Dejar por aquí Vale Y vamos a Terminar en el siguiente Capitulito Vámonos aquí 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 a ver vale esto tiene que ser para el 12 vale vale, vale, vale vamos a cambiar y vamos a a poner a Palkia por Bronson que la verdad es que no no den a cuenta que este ¿dónde está nuestro Palkia? a ver ¿en serio? ¿dónde está Palkia? aquí está Palkia en el reveal 7 mover aquí está vale vamos a guardar cogido Palkia y vamos a hablar con Lavender a ver qué nos cuentan así que esto es la mena origen el mineral que vio nacer el universo creo que hasta puedo sentir su poder el poder del origen pero el origen ¿de qué exactamente? de todo lo que nos rodea ¿no? eso es bueno parece que es hora de poner rumbo a Villa Jubileo aquí tiene lo que queda de la cadena don científico magnífico aunque esté hecha trizas yo creo que nos podrá servir gracias por recogerla Minlu el mineral por favor ha entregado la mena origen el jerarca del clan diamante se jugó la vida por recoger los pedazos de la cadena la jerarca del clan perla por su parte nos contó la historia del mineral que vio nacer tal ahora es el turno del turno galaxia de crear el recipiente vamos Kira es hora de dar uso a tu habilidad como experta en la creación de objetos ¿una master? esto es lo que puedo aportar yo a esta lucha Miru aunque no sea en campo abierto espero resultar útil esto va a llevarnos un rato ¿por qué no nos esferais fuera mientras tanto? ya están tardando don científico espero empiezo a pensar que esta preocupación tuya por el tiempo no es más que una manera de disimular tu impaciencia si sentarse a esperar sirviendo sirviese de algo estaría todo estar joder esperaría todo lo que hiciera falta pues eso sería un buen uso de mi tiempo pero no es el caso ya está ya está terminada la va utilizado con el nombre de origen bol si las leyendas son ciertas con ella podrás capturar al pokémon que ha aparecido en el templo de sino una que te permite capturar al pokémon full use el tiempo algo tan me resulta tan extraño que algo tan nimio como una pokeball sea lo que va a salvar a Isui a mi todavía me fascina que capturara un pokémon con una de esas baste para crear un vínculo con él un momento vuelvo a ir en aquella aquella voz la de palia si dice que nos presta su ayuda nos vendría que ni pintado palia el gran sino de del clan perla es ciertamente grandioso milu ha llegado la hora has de apresurarte al templo de sino junto a palia y que no se te olvide la origen bol no la voy a liar pero me gustaría ver si no la podemos usar aquí la tenemos aquí la tenemos sería gracioso poder tirarla o algo así y que la líes vale tengo que ir aquí directamente he ido del otro lado sin sin hacerlo del esfile metis parece que la batalla final se acerca dime ¿estás preparado para dirigirte al monte corona? si excelente excelente recordad recordad jóvenes que el tiempo y el espacio no se pueden separar el templo el templo de sino os espera dialga creador del tiempo si lo dejáis campar a sus anchas el tiempo de isui podría haberse distorsionado con consecuencias nefastas para nuestro mundo sin embargo mientras contéis con la ayuda de palia creador del espacio os será posible restaurar el equilibrio entre tiempo y espacio y devolver el mundo a la normalidad dirigíos al templo de sino junto a palia ya lo llevo en mi equipo mientras tanto me dedicaré a explorar esta villa tan curiosa hasta es posible que adquiera alguna prenda de vestir hombre vas todo todo de negro mire en serio si el mundo acaba ya me dirás tú cuando voy a tener ocasión de comprar prendas nuevas jovencito razón no le falta supongo está bien al templo de sino partiremos cuando estés preparado me cambio de ropa para el comité final vamos a cambiarnos de ropa a ver que nos hay si no tengo pasta no tengo pasta un trajecito hubiese estado chido pero no tengo pasta hubiese puesto el blanco creo atuendo de bandido jejeje y tenis sandalias nada nada sandalias nada en serio solo sandalias botas térmicas oye pues unas botitas térmicas unos zapatitos calzado de ninja no hubiese estado mal un nada estas no unas botas bueno unas botas no me gusta bueno el azul no queda mal nada venga no tengo pasta dejémonos de tonterías vas a salir ve con cuidado ladera de la cima entiendo que es ahí donde tengo que ir así que vayamos para allá tanto comprar ultra bolas que al final pues me dejan sin pasta no puedo comprarte nada señor vale entiendo que tengo que ir y vamos vamos por aquí vamos con esto y que no se diga un LX ya te tenemos nos falta Magvi nos falta Magvi así que pues sí antes de nada vamos aquí tío vete a la mierda estaba esperando he consciente de que puedes comprar objetos en los campamentos bases pero he pensado que te vendría bien tenerme cerca ahora que el destino te ha traído tan lejos he de reconocer que estoy más interesado en ver de cerca el mundo de las leyendas en cuanto en cuanto de comienzo la batalla final ahí estaré en primera fila para presenciarla pero no es de preocuparte por mí sé cuidar de mí mismo además sé de buena tinta de que madera estéis hechos tú y tu Pokémon tus Pokémon y tú no sé ni leer me invento las cosas así que que no tengas duda alguna de que solucionarás este entuerto en tu en un visto y no visto pues mira que bien gran charla amigo allá vamos pues pensé que iba a terminar antes pensé que me quedaba menos de juego no os lo voy a negar pero encima yo me pongo a perder el tiempo aunque no va a pasar nada raro nunca se sabe durante largo tiempo pensé que para preservar la paz de la de en Villa Jubileo no me quedaba más remedio que eliminar todo elemento foráneo ya fueras tú el Pokémon del templo pero precisamente pero fuiste precisamente tú quien logró hacer que me replantease mi postura y cambiase de idea ¿estás preparado para afrontar el combate que nos aguarda? vamos Milu tu lugar está ahí para ti ¿qué leña significa eso? es un dicho del clan Perla quiere decir que para todos aquellos con un deber siempre existe siempre un lugar donde brillar en otras palabras que no hay que ponerse nerviosos me gusta esa forma de pensar del clan Perla te apoyaremos en todo lo que necesites aunque tratándose de ti dudo que sea necesario Milu protege el espacio tiempo por la gente y los Pokémon de todo y sui que no hay que ¡Vaya pedazo de explosión! Me he quedado flipando... Se rompe el templo... La luz que brilla... Cambió de forma, ¿eh? Y alga ha cambiado de forma... ¡Qué guapérrimo! ¡Venga ya! No me esperaba esto, no me esperaba esta prueba... ¡Ay, qué rabia! ¿Pero qué me está haciendo ahora? ¡Ah, coño! Las... Estas... Pensé que era una de los suyos sin más... Vale, tengo que estar mejor así... No le tengo que lanzar ningún Pokémon, parece... ¡No, tío! ¡Qué rabia! Justo le estaba bajando otra más... Vamos a conservar progreso... Vale... Vamos, vamos... ¡Ay, qué pena! Vamos, vamos, Rodrigo... ... Vamos, 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 vamos Diada Tío, no puede ser esto Pero que Si no, si salto No puede ser, tío Estoy Estoy saltando y no sirve No me deja correr Porque voy muy tarde Conservar progreso Porque quiero terminar rápido Y ya está Ya está guanada otra vez De De otra Hay que estar cerca No puedo parar Vale, ya me deja un hueco por aquí Ay, me acerqué demasiado No, tío No, tío No puede ser No puede ser Voy a dejar de lanzar Lo que es que si no No hay ningún momento en el que pueda Lanzarle Si no Si no lo intento Tengo que estar cerca de él Por lo que parece Porque los círculos al final Yo creo que al principio le hice bien Ahí casi me pilla No, no me encierres 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 ¡Ay, otra vez! Me han cerrado, me han cerrado, me han cerrado Yo solito Me han cerrado ¡Uf! ¡No, tío, no! Cuatro veces van, ¿eh? Ahí me precipité Hay momentos en los que me precipito Intentando lanzar Porque me quiere ir a la camita ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, que no hemos empezado! Eso Te lo llevas siempre, ¿no? Veo cerca suyo Vale Me ha hecho daño, pero Ojito ¿Ves? ¿Ves? Todo vuelve a la normalidad ¡Guau! ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita imagen! ¿Has logrado atraparlo, en serio? Lo has atrapado, de verdad Si mis ojos no me fallan Eso parece Has dado buen uso a la origen, Vol No me esperaba menos de ti, Milu Menos mal No tengo palabras para expresar Lo impresionada que estoy, Milu Así que hasta el mismísimo general Se pone motivo De vez en cuando Ha sido todo un espectáculo ¿Quién es? ¿A qué viene eso, general? Tenía que asegurarme de que esto no fuera un sueño Que me lo estuviera imaginando Prestad atención a lo que os voy a decir Hoy, gracias a los esfuerzos conjuntos de todos Hemos logrado sobreponernos a los sucesos tan extraños que han acaecido en nuestra tierra Ahora toca festejar por todo lo alto Reunid a vuestra gente Esto se merece una celebración en toda regla ¿Una celebración junto al clan diamante? ¿De fiesta con el clan perla? El caso es que el gran sino Al que cada clan veneraba resultó ser un pokémon distinto Ya no tiene sentido pelearse por quien venera o deja de venerar a un dios falso Nuestros ancestros se llevarían las manos a la cabeza De pensar algo así Pero Quizás sea buena idea Que nos unamos para proteger Esta tierra Que tanto amamos Como dije antes Una merecida celebración Por una nueva época de paz y prosperidad En la región de Isui Algo que siempre hemos anhelado todos Vale, vale, vale Gran final, eh Gran final No esperaba esta prueba con Palkia La verdad Con Dialga, perdón Pero Me ha gustado, me ha gustado Ahora falta el Mobilar Zeus Zeus, tienes que hacer presencia Y nos quedamos tan pichis aquí, eh Me ha gustado el final Me ha gustado el final La verdad Vamos a dejar las letritas Me ha gustado, me ha gustado el final del juego Y nada Tampoco nos queda tantísimos Pokémon por capturar Para ver a Zeus La verdad No nos quedan muchos Porque Pensándolo bien Eh Tenemos dos Teníamos doscientos vistos Ciento ochenta y tantos capturados Y me quedarán Los legendarios Magvi Evolucionar Aguehabil Cleabor Eh Snizzler Eh La Ursa Luna Y Y tampoco Te creas que me quedan El Petilit Tampoco te creas que me quedan Tantísimos, eh Yo creo que El El Pokémon Ay Eh Vasculegium Este Nos quedará Pero Arcanine y Growlithe Que no sé ni dónde aparecen Porque no he visto ni uno, eh No he visto ni uno de De esos Me quedará Gengar La verdad Gengar Braviary Que creo que no lo he evolucionado También Así que Estamos ahí Bien ¿Qué más Pokémon Me Me puede Quedar No sé, eh No muchos más La verdad Es La preevolución De Manchlass Snorlax Iba a decir Pero que No me acordaba De tal No muchos más, eh No muchos más Me quedan Por Por descubrir, eh Me ha gustado el juego A nivel artístico Me parece que está bien Está muy bien Es una Apuesta arriesgada Que Que joe Es muy Zelda Es muy Zelda Me parece que Que es muy Zelda Pero También Tiene Gráficos Similares A Zelda Sin Sin Mejorarlos Incluso Los empeora un poco Y han pasado Cuatro años Desde el Zelda O cinco años Desde el Zelda Desde el Breath of the Wild Ahí la verdad Es que Un poco Mej Un poco Mej Me parece Que se podían haber Esforzado más Mejorarlos más Optimizado más El renderizado A lo lejos Vemos Vemos Pequeños saltitos De Pokémon Cuando Cuando están a lo lejos Y nos aparecen Pero oye Ha estado guay Ha estado guay El Pokémon No No me puedo quejar Yo creo que Que está bien Está bien hecho Yo creo que está bien hecho La verdad Me ha enganchado muchísimo Ha sido un no parar De jugarlo Ayer fue el único día Que no lo jugué Desde Desde que salió Y He intentado El jugar Lo máximo posible Porque es que Ha sido un no parar De De querer jugarlo Ha sido Un no parar De querer Jugarlo La verdad Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Tu móvil Está reaccionando Hallad A todos Los Pokémon Claro Me falta Umbreon También De la Sibi También Me falta Eh ¿Quién más Me falta? Vaporeon Pero oye Yo creo que Está bastante bien A ver Que nos dicen A ver si hay alguna escenita Porque Si no Cortamos por aquí ya Por hoy Y ya Vale Buenos días Milu Ahora que la fisura Espacio temporal Ha desaparecido Lo único que nos debe Preocupar Como miembros De la división De investigación Es completarla Porque ves Efectivamente La capitana Nos ha convocado En su despacho Para discutir Los próximos pasos Vayamos sin demora Vale Se viene Un festival Para la historia Dirígete a la oficina De visión De investigación Para hablar De tus siguientes pasos Vale Lo voy a ir dejando Por aquí Lo voy a ir dejando Por aquí Porque Es tardecito Mañana Trabajo Mañana aparte Tengo que madrugar Que tengo que ir al médico A primerísima hora Y nada Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Nos vemos Capturando Pokémon Nos vemos en el próximo Gracias.